Nunca te cases con viuda porque serás malvina Ella te tendrá cariño recordándola al final Canto porque te quiero, soy vidalero ¿Qué me mandaste a decir? Vete a amar con firmeza Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera, con la delantera Con ese costado, con el otro lado, con esos moditos Ponele el codito, ponele el oído También lo sentido, como corresponde Pon la mano al hombro, retírate un paso Damele un abrazo, otro poquitito Tírale un besito Ay que no, que no, que me da vergüenza Tápate la cara, que te doy licencia Ante noche me confesé con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia que la firmeza bailara Darás una vuelta con tu compañera Con la tras tras trasera, con la delantera Con ese costado, con el otro lado Con esos moditos, ponele el codito Ponele el oído, también los sentidos Como corresponde, pon la mano al hombro Retírate un paso, dámele un abrazo Otro poquitito, dámele un besito Ay que no, que no Que me da vergüenza Tápate la cara, que te doy licencia Ay, ciudad de la barra Por fin casper fumar Veredas arboladas Por donde supe andar Ay, ciudad de la barra Romántica y hermosa Mi amor, yo te declaro Muchacha en este bar Ay, ciudad de la barra Romántica y hermosa Mi amor, yo te declaro Muchacha en este bar Se ponía en azúcar